Ahora miraremos tres ejemplos de evaluación de las funciones de registro utilizando el cambio de fórmula base. Y para estos ejemplos, utilizaremos el registro común cuando utilizamos el cambio de fórmula base. Así que esta primera fila es un ejemplo que ya funcionó para nosotros. Así que nuestra primera función es HDX igual registro base 7 de X queremos determinar HD 5, 8. Así que para HD 5, 8 la entrada es 5, 8. Así que sustituiremos 5, 8 para X darnos la base de registro 7 de 5, 8. Para entrar esto en la computadora, si hacernos clic en la celda de respuesta, aparecerá una flecha amarilla pequeña. Si hacernos clic en la flecha amarilla pequeña, aparece esta paleta de matemáticas. Si hacernos clic en la pestaña de funciones, podemos utilizar la base de registro N para ingresar nuestro logaritmo. Cuando haga clic en la base de registro N, podemos cambiar esta base a 7. Y luego también podemos utilizar esta herramienta de fracción para entrar a la fracción. Ahora, para el próximo paso queremos escribir esto como un cotiente que usa el cambio de fórmula base dada aquí. Y porque nos piden usar la base de registro de registro común interno, utilizaremos el hecho de que la base de registro B de X es igual a log por dividido por el registro B, donde siempre estamos tomando el registro del número, y el numerador y el registro de la base en el denominador. Y el cambio de fórmula base es verdadero para cualquier logaritmo base. Así que a veces veremos esto escrito usando el registro natural X divididos por el registro natural B, y estos son los dos registros más comunes utilizados al utilizar el cambio de fórmula base porque estos son los dos logaritmos en la calculadora. Para utilizar registros comunes, podemos decir que este logaritmo es igual al registro registro común 5 8 dividido registro común 7. Y otra vez, para entrar esto en la computadora, hacer clic en la celda de respuesta, haga clic en la flecha amarilla pequeña. Luego de la pestaña general utilice la herramienta de fracción aquí, luego haga clic en la pestaña de funciones, y luego use esta opción aquí para registro común. Y ahora evaluaremos esto en la calculadora, así que tenemos log 5 8, asegúrese de cerrar la paréntesis aquí, dividido por log 7, cierre paréntesis y entrar. Pero también quiero mostrar que podemos obtener el mismo valor utilizando registros naturales. Entonces, si presiono natural log 5 8 dividido por natural log 7, el resultado es el mismo. Para que podemos realmente usar cualquier base que queremos al usar el cambio de fórmula base. A tres lugares decimales esto será aproximadamente menos 0.242 porque este 5-hexaneutón es el cuarto lugar decimal indica que se redonde. Siguiente tenemos p de t es igual a 12 por base de registro 6 de t. Y cuando aplicamos el cambio de fórmula base, solamente estamos aplicando al logaritmo, no al 12. Y como esto significa 12x base de registro 6 de 24, tenemos 12x el registro común 24. Dividido por el registro común 6. Y ahora lo evaluaremos en la calculadora. Así tenemos 12 otra vez, pondré toda esta fracción en paréntesis. Paréntesis tan abierta, registro 24, dividido por el registro 6. Cierre la paréntesis para el logaritmo, y cierre la paréntesis para la fracción, y luego entre. So p de 24 hexasiemens aproximadamente 21.284. Aviso 4 hexaneutón es el cuarto lugar decimal indica redondear. Y para el último ejemplo tenemos f de x es igual a 14 más base de registro 3 de x. Y así para f de 193 tenemos 14 más base de registro 3 de 193. Y aplicando ahora el cambio de fórmula de base, esto sería igual a 14 más el registro común 193 dividido por el registro común de 3. Volviendo a la calculadora, tenemos 14 más registro común 193 dividido por el registro común 3. A tres lugares decimales esto es aproximadamente 18.790. Espero que hayas encontrado esto útil.